Hay un reportero que se llama Carlos Jiménez y se ha hecho muy famoso porque tiene un programa de alerta ciudadana, el C5. Le puso como las cámaras de seguridad de este país. No es algo nuevo. Desde hace añísimos que se hacen programas de ese tipo, aquí mismo había la patrulla Radio Centro. Estoy hablando de hace 50 años. Y la patrulla Radio Centro eran hechos de la nota roja, reportados en aquellos tiempos. Bueno, este hombre, Carlos Jiménez, es un reportero de Grupo Imagen y tiene noticias de última hora, en fin, hechos violentos sobre todo. A eso se dedica, en eso se ha especializado, en una nota roja. Y ya ni tiene que salir, porque lo que sucede con estos reporteros, les pasa a muchos. Ya no tienen que buscar la nota, solita la gente les reporta. En tal lado está sucediendo esto. Pero es el C4, él se llama C4. Ah, sí, cierto. ¿El programa no se llama C5? No, es C4. ¿C4? Ah, pues ustedes que sí lo ven. Gracias, Alejandro. Bueno, pues ayer subieron a las redes un grupo de encapuchados, cuatro o cinco, no me acuerdo. Un video donde lo amenazan con palabras violentas. Ahora sí la regaste, te metiste con quien no debías, les rascaste las partes íntimas al león. Aquí tenemos una cajita, y sí tienen una cajita de cartón, donde vamos a meter tus partes. Sabemos dónde vives, dónde entrenas, dónde comes, quiénes es tu familia. Y vamos a ir por ti. Vámonos. Y ellos armados, Alejandro. Sí, cortando cartuchos, son cuatro o cinco. Y es una amenaza, ya ves que a muchos periodistas los amenazan o les mandan algún papelito, pero aquí sí se ve que es algo mucho más serio y mucho más grave. Ahora, ojalá el gobierno pueda ayudarlo, más bien no ayudarlo, sino prestarle seguridad y estar al pendiente de eso. No sé, ahí no se menciona quién fue al que tocó, digamos, con sus noticias, pero ayer se hizo totalmente viral el asunto, la amenaza. Sí, yo la tomaría muy en serio, porque no se ve como montado, sino se ve que son sicarios. Ah, ¿tú crees que sí es de verdad y que no la pudo? Porque no pudo haber sido una autoamenaza como el caso de Ciro. No, ya ves que solo Ciro se autoatenta. Bueno, pero para aumentar su publicidad, hoy estamos hablando de Carlos Jiménez, expresándole solidaridad y apoyo. Pero, ¿pudo haber sido él y orquestado un plan para subirle el rating? Ay, Manelic, ni lo digas, porque te lo van a tomar en serio algunas autoridades y no van a hacer nada. Es preferible decir, lo montó, a ignorarlo. Si lo ignoran, corre la vida, corre peligro la vida de él, y eso es muy grave. Entonces, que se investigue. Sí, claro. Pero fíjate, ahorita tú lo mencionaste, Manelic. Sabemos dónde entrenas. O sea, ya quiere decir que sí lo tienen ubicado, porque si a mí me dijeran, sabemos dónde entrenas, yo diría, no, entonces no me conoces, no entreno. Sí, no. Pero me parece que él sí es de los que sale a correr y etcétera, ¿no? Entonces, o sea, sí como que lo tienen muy claramente ubicado. Pues, qué terrible, porque ya estamos hablando otra vez de Capital, de una amenaza directa a un hombre popular por su trabajo reporteril. A ver, a ver qué dicen las autoridades y a ver si se puede saber quién y por qué le lanzan esa amenaza.